Estás bastante harto con la incorporación de los importados, eso le da un plus más a la liga. Nosotros tenemos que seguir haciendo los trabajos, defender la casa como lo que estamos haciendo ahora y ganar los juegos y ensartar los resultados positivos. ¿Están jugando con Jorilas ahora mismo en el tramo? ¿Qué quiere perfeccionar? ¿Qué siente que les parece? Mira, hasta la momento nada, mientras que está ganando los juegos yo pienso que no falta nada. Al otro lado hay que esperar que pasen unas cosas, a ver si tenemos que mejorar, pero hasta el momento la detenemos está bien, la ofensión está bien. Yo pienso que lo que tenemos que mejorar es seguir la intensidad con que salgamos a los juegos para obtener los resultados positivos. Luis, comentabas un poco sobre el tema de las victorias del equipo. Querías que nos comentaras un poco sobre cuál es el factor importante de Cocodrilo. Fíjate que muchos jugadores están sobre los 9, 10 puntos, los rebotes, muy importante. Todo el equipo ha jugado muy bien, tanto de efectiva como ofensivamente. ¿Cuál crees que ha sido la clave de Cocodrilo de Caracas para mantener ese ritmo en este comienzo del torneo? Que cada quien está asumiendo su rol, eso es muy importante. Tenemos un intento de abridor y una marca, verdad, envidiable. Y yo pienso que lo más que ha hecho el conjunto, el entrenador y el equipo, es que cada quien está asumiendo su rol. No hay egoísmo, como tú lo dijiste. Un día puede ser Luis Petermi, otro día puede ser Chorio, otro día puede ser César García. Cada quien vuelve y te digo, asumiendo su rol y aportando el granito de arena para el equipo. Vale, muchas gracias Luis.